Gracias por seguir con nosotros y por supuesto lo invitamos a seguir participando, vamos en vivo a lo que se está tuiteando, David Posadas, demasiado pelado que a pocos minutos de anunciado el acuerdo ya hayan a la venta chalecos, otra forma de corrupción, dice David, Eric Juárez, es un gran negocio de corrupción, ya que minutos después de la publicación del acuerdo ya estaban a la venta los chalecos, Enrique Botelli, ocurrirá como con el chaleco anterior, impide identificar a los motoristas delincuentes y a confundirse entre los demás, Emir Estrada, mucha televisión, señor Ferrati, estamos en Guatemala, el horario de chistes es otro horario, es lo que expresa Emir, también nos dice, Ayme Andrés Meléndez, su corbata es naranja, así es para cumplir con la ley, le decía a los compañeros, Félix Galvez, ustedes y los diputados solo casacas le dan al pueblo, es su opinión y nosotros por supuesto que la respetamos como todas las opiniones que se emiten a través de las redes sociales, es momento de abrir nuestro segundo tema del día, Y es que sabe usted, en el juzgado, en el juzgado tercero, instancia penal, se resolvió este miércoles, ligar a proceso al jefe de la unidad de emisión de pasaportes de la dirección general de migración, esto por la emisión y facilitación de pasaportes falsos. El jefe de la unidad de emisión de pasaportes de la dirección general de migración, José Alberto de León Gramajo, y el exgerente de una empresa privada denominada Inmobiliaria La Luz, encargada de la emisión de los mismos, José Antonio Samayoa Cano, quedaron ligados a proceso penal, por supuestamente haber emitido pasaportes ilegales a personas extranjeras, entre ellas, dos de nacionalidad colombiana, con destino a Amsterdam, Holanda. Dictar autos de procesamiento, en contra de José Antonio Samayoa Cano, por los delitos de tránsito ilegal de personas, asociación ilícita y falsedad ideológica. Por los hechos expuestos en esta audiencia, por el principio de celeridad, no le voy a dar lectura nuevamente. También, se dicta autos de procesamiento, en contra de sindicado José Alberto de León Gramajo, cuyo dato de identificación ya fueron asignados, en audio, por los delitos de tránsito ilegal de personas y asociación ilícita. Los procesados deberán guardar prisión preventiva. Según el Ministerio Público, estas dos personas han emitido pasaportes a extranjeros, incluso a personas que no hablan español. Asimismo, se sospecha que estos dos individuos emitieron pasaportes ilegales, para que Roberto Barreda, esposo de la desaparecida Cristina Zicavitza, pudiera sacar del país a sus dos hijos, María Mercedes y Roberto José. Es un tema, por supuesto, que tiene muchas implicaciones, principalmente, lo último que comentaba la nota, ¿no? Se dice que este hombre fue el encargado de facilitar los pasaportes para la salida de Roberto Barreda, a quien, pues, se le persigue por ser el principal sospechoso de la desaparición de Cristina Zicavitza. Abrimos el debate. Aquí interesante el caso, porque este trabajador no es el actual director de pasaportes de migración. A las dos personas que se les está ligando a proceso, ellos eran el director de pasaportes y el gerente general de la corporación La Luz, que era la empresa que hasta mediados del año pasado emitía los pasaportes. Se les está persiguiendo por un caso en el cual un grupo de colombianos fueron detenidos en el aeropuerto La Aurora y se les acusó de viajar con documentos falsos. Estos colombianos, pues, en el proceso de investigación terminaron dando las pistas que eventualmente llevaron a estas dos personas. Yo creo que aquí lo primero que hay que ver es la evidencia de cómo las redes de trata de personas y de corrupción operan a nivel de migración, que encaja un poco con el debate que teníamos ayer sobre redes similares que operan a nivel de aduanas, de puertos, aeropuertos. Al final creo que es bastante positivo que el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad, estén desarticulando estas bandas criminales, porque en este caso, el caso por el que se les está persiguiendo a estas dos personas, pues, no tenía un trasfondo tan dramático como sí ocurre en otras situaciones. Por ejemplo, la sospecha de que fue, pudo haber sido esta persona quien le facilitó los pasaportes a la familia Barreda, también son redes como estas las que se prestan para el tráfico de niños, para el tráfico de mujeres con fines de prostitución o personas con fines de explotación. Entonces, al final de cuentas, creo que es un esfuerzo muy loable de parte de las instituciones de seguridad y de justicia intentar desarticular estas bandas criminales, porque al final, así es como termina materializándose los crímenes o algunos de los crímenes más nefastos que ocurren en este país. Lo escucho, Joe Benifrati. Sí, yo creo que cualquier pena de prisión que se le ha dictado a este individuo, si se comprueba la sospecha de que él tuvo que ver con darle un pasaporte a otro presunto criminal que muy probablemente tiene que ver en la muerte ante los ojos de sus hijos, de la madre de esos niños. No existe castigo en este mundo suficientemente grave y draconiano para hacerle pagar lo que hizo. Ese hombre no merece para mí ningún otro comentario más que ojalá y tenga algún día le interesa de irle a verle a la cara a los parientes y que avisa de esos niños y tenerle interesa de pedir perdón y que pase su vida entera, como le dijo Gandhi a un hombre que mató a un niño en la India, tratando de reparar a esa familia. Si ese hombre tiene que ver con ese crimen, eso no tiene perdón de Dios. Vamos a las redes sociales, veamos lo que se publica en vivo, dice Emile Estrada, todo el peso de la ley para personas que aprovechan su posición laboral para corrupción y delincuencia profesional. Nos dice Alejandra Pais, es positivo que están identificados y en su carril, refiriéndose al tema anterior de debate. Así, hasta de noche, se verán con el chaleco, debe haber orden y control, utilizando nuestra cuenta, arroba, que es la antigua, Sara Violeta. Nos dice, no los condenaron, los ligaron a proceso, aún hace falta, ojalá los condenen si son culpables. Claudia Aparicio, allí están los responsables de que los hijos de Cristina Cicaviza se hayan ido, nos dice Claudia. Leonor de León, Reforma 289-2013, totalmente ridícula, ya no es de sorprender el show y corrupción, es el mismo y en crecimiento. Rudy Portillo, no dan respuestas de qué pasa si quiero cruzar a la izquierda, solo dicen que lo multarán a uno, refiriéndose también al tema de las motocicletas. Julio Bardales hace una pregunta, pues interesante, ¿será que López Bonilla, Sinimaldi y Otto Pérez usarán su chaleco en sus motos BMW? O Harley Davidson, se pregunta el caso de Julio. JDK, y aún nos quedan 29 meses de este gobierno que no ha servido para nada. Omar Dalton, lo que hay de a fondo es que el gobierno reconoce que no es capaz de atrapar a los motoladrones y necesita de Arzú para que les enseñe, dice Omar. Cris, ¿quién va a supervisar el cumplimiento de la norma? ¿Será que la PMT cuenta con personal suficiente? Hawkeye nos dice, yo no sé si este gobierno lo que está haciendo es algún tipo de suicidio político al seguir legislando estupideces. Sí, un dato directo de una persona conocedora. En julio, a julio de este año, hay 820 mil motos registradas en el país, 589 mil vehículos tipo carro, 515 mil pick-ups, y en general 22 millones 488 mil 941 al 31, dice. Entonces, obviamente lo que estamos diciendo es, ¿cómo va a ser el gobierno para monitorear a 822 mil motoristas, Juan Carlos? Solo hagámonos esa pregunta. Para el genio que escribió ese acuerdo gubernativo, ¿cómo va a monitorear a un millón de motos en el país? Punto. Vámonos a Facebook, veamos qué es lo que se publica en Facebook respecto a los dos temas que tenemos en discusión y que han habido también... Sí, antes lo escucho. Yo quería... A ver, no es por... Yo creo que... Yo sostengo la tesis que aquí en Guatemala muchas veces vemos muchos micos aparejados y queremos ver conspiraciones donde no hay. Pero interesante porque hay que ver también cómo los procesos encajan. En este mismo momento que se da la captura del miembro de Migración y de la Corporación La Luz, que fue la empresa que desde... Creo que desde el 2005-2006 se encarga de la emisión de pasaportes, se está debatiendo o se está empezando el proceso para la licitación del nuevo contrato de pasaportes. Para los usuarios o para los televidentes que les ha tocado ir a sacar su pasaporte, por lo menos entre junio y octubre del año pasado, pues el proceso volvió muy ineficiente porque ya no... Fueron otra vez las mismas autoridades de migración las que se encargaban del contrato. Pero obviamente en el que no hubo pasaportes. Al final terminó siendo un caos. Aquí lo que hay que ver, tal vez con lupa de transparencia, aquí no estoy diciendo que hay una conspiración ni nada, pero que hay que ver con lupa de transparencia, es si la captura de este señor de la luz también no tiene por ahí alguna relación con el hecho de que ahorita mismo se esté discutiendo volver a licitar el contrato de los pasaportes. La luz, el contrato de la luz fue de 50 millones de quetzales. Ahorita el contrato de la empresa internacional TSS que está proveyendo los pasaportes de forma temporal creo que fue de 10, 12 millones de quetzales. O sea, también un poco en este país donde muchas veces siempre los negocios extraños purulan a nivel de la administración pública, creo que también tenemos que empezar a darle seguimiento a ese proceso porque es mucho dinero, da para un negocio cuestionable. Entonces, no estoy diciendo que haya relación entre los casos, pero creo que dado que el negocio está a la vuelta de la esquina, también como ciudadanos estamos obligados a fiscalizar que eso ocurra. Te escucho, Joven Efrati. Sí, creo yo que es parte de la seguridad nacional. ¿Verdad, Juan Carlos? Tener una entidad que no tiene la capacidad para emitir pasaportes seguros, tener una entidad permeada por el crimen organizado por los últimos 20, 30 o 40 años como es la Dirección General de Migración, tener una entidad que vende pasaportes a ciudadanos chinos, ciudadanos taiwaneses, ciudadanos coreanos, ciudadanos del mundo entero. Eso es un riesgo de seguridad nacional, no sólo para Guatemala, no sólo para Centroamérica, no sólo para Norteamérica. Ese es un riesgo de seguridad nacional global porque un delincuente que pueda adquirir pasaportes guatemaltecos de manera fácil y pasaportes lo más grave, con todas las medidas de seguridad internacional, pero falsos, es un riesgo para el mundo entero. Pero eso debió haber sido una de las prioridades del señor Ministro de Gobernación y lamentablemente en este tema, eso es uno de los fracasos más graves de este ministerio. Vámonos a las redes sociales. Sara Violeta nos dice, tal vez cuando se iniciaba hubo descontrol, pero en estos momentos el proceso es bastante ágil. Nos dice nuestro compañero Quique Odoy, Sí, sí, depende de que la norma se revise, el verde, limón y naranja son los más visibles al ojo, nos dice Quique. También nos comenta Mónica Samayoa, yo sí estoy de acuerdo con la ley, algo se tiene que hacer para regular a los motoristas, hay demasiado descontrol, es lo que nos dice Mónica y es lo que se está comentando en las redes sociales. Es momento de ir a la pausa, antes por supuesto le voy a presentar más noticias.